Comenzando el día con 22 kilómetros en 2 horas 13 minutos Uff, estuvo bueno Ahora si, empezamos un domingo, increíble Hay que aprovechar para hacerles dos recomendaciones La primera es que, como les comenté hace dos días Vino Eli, una muy buena amiga que trabaja en el EBC Organizando eventos de emprendimiento y comunidades de emprendimiento a través de Catapulta Y a ella le encanta dibujar Y aprendió a dibujar viendo videos de mucha gente en Youtube Que son como videos donde ves rápidamente como hacen una obra Y ella quería hacer una Entonces fue para mi también una experiencia muy divertida Porque es diferente grabar algo y editar algo tan diferente Pero tuvimos la oportunidad de grabar el primero Pueden darle click aquí para ir Les recomiendo que se suscriban a su canal Me imagino que entre más gente se suscriba y le hagan comentarios y todo Pues va a tener más motivación para hacer más de estos videos Si conocen a alguien que le pueda gustar este tipo de videos También pues recomiéndenselo, tuiteenlo, compartanlo La otra es que Juan Acosta también me mandó un tweet hace unos cuantos días Diciéndome que había comenzado un videoblog también de emprendimiento Y él es como desde su perspectiva como emprendedor y lo que está viviendo Es en inglés, así que pues, pues sí Pero está bueno, acaba de sacar el primero y también estoy seguro que entre más suscritos tenga Y más comentarios, lo va a poder hacer mucho mejor Entonces les recomiendo también que lo revisen por acá Por último, me encantaría también pedirles que obviamente si conocen más gente Que les podría gustar este videoblog Pues los inviten a verlo Y lo compartan con otras personas Y también que si ustedes están empezando algún tipo de canal O vlog o videoblog Me lo compartan Y así lo puedo también compartir en algunos de estos videos Y ya Ahora vamos a un concierto Es un concierto De sonideros urbanos Entre ellos está Toy Selecta Quien ayudó a varios videos de Control Machete Que ha interactuado con muchísimas bandas del país Y que estuvo involucrado al principio de varios movimientos importantes Entre ellos Tribal Monterrey La tradición sonidera En la tradición clásica sonidera Se acostumbra mucho mandar saludos En muchas ocasiones Cuando por ejemplo los sonideros se presentaban en ciudades Que no están en nuestro país Como Los Ángeles o Chicago Las familias que iban a los bailes Aprovechaban que se estaba grabando un cassette Para mandarle saludos a sus familias del otro lado de la frontera Hace muchos años que no como música Así que es un placer ponerlo para todos los que están aquí Muchas gracias Les puedo poder bailar Un buen rato hasta las 8 de la noche Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso muy grande para Natural High desde Kingston en Jamaica es un privilegio para mí presentar al siguiente artista que es parte de la historia de la música popular mexicana es parte de la historia del rock mexicano y es parte de la historia del hip hop mexicano no solo es una figura histórica sino que además es un artista contemporáneo muy activo es un laboratorista del ritmo que va por todo el mundo descubriendo cosas, descubriendo artistas es una persona que se ha dedicado a hacer mezclas que en teoría a las mentes más cerradas y más conservadoras les parecerían imposibles pero parte de su trabajo ha sido encontrar esos puntos donde los diferentes ritmos, las diferentes tradiciones los diferentes países y coordenadas se conectan y es un gusto tenerlo en este escenario con ustedes, el único ¡Te quiero TOY SELECTA! ¡TOY SELECTA! ¡SELECTA! ¡SOLECTA! ¡FUCHOhan! ¡FUCHOEN! 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 Un aplauso fuerte por favor por el canto de High Music Representando la cultura del Down System Desde la madre tierra y abarca Mil fans en el micro Muy contento estar aquí, mucha gente Todo lo que viene a bailar De gritarme De gritarme Y donde está La cumbia en Marbella Bienvenidos 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 ¡Acuentro! Cuide de la colombia De Colombia Bienvenidos 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 Hasta Nueva Unión A ver si se la sabe Basta Parco Busca Basta Do Abamos Bienvenidos ¡Suscríbete!